¿Pero qué mierda es esta? ¿No sabes lo que es? A ver, sí, pero... ¿Por qué? Es el faraón elemao, tío. ¿Pero qué tiene que ver esto con elemao? Tío, ¿por qué estos son mis ancestros? ¿Dos perros ahí? Claro, los guardianes, el faraón elemao... Tío. ¡Hijo de puta! Tío, ¿qué...? ¿Qué eso son mis ancestros? ¿Tú has visto quién hay detrás tuya? ¿Que ahora te va a matar? ¡Ay, qué pena, no te pega! ¿Por qué no te pega? Pues normal, pero pégale. Pero vamos a ver que le pegue al perchita. ¡Hija de puta! ¡Vale con el perro, tío! ¡Valiente mierda, perro, tío! ¡Valiente mierda, perro! ¡No hace ni caso, tío! ¡No, no, 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 no es tu perro, tío! ¡Valiente mierda! ¡No te ha hecho ni caso! ¡Valiente mierda de perro que tengo! ¡Venga, ven, ven! ¡Te voy a enseñar! ¿Qué es esto? ¡Te voy a enseñar las tatuas! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué es esto, un huevo? ¿Por qué no ha funcionado? ¡Qué tonto eres, tío! La trampa era que yo tenía que hacer esto corriendo y tú te caías. Una mierda de trampa, pero bueno. ¿Parchas? ¿Qué es esto, un huevo? ¿Qué me pasa, tío? Te he metido aquí en la de esto, ¿estoy volando? ¡Está dando vueltas, tío, sobre ti mismo! ¿Tú qué le pasa? ¡No se me está dando vueltas sobre el huevo! ¿Pero por qué estoy dando vueltas sobre el huevo? ¡Yo qué sé, son tus huevos! ¿Tú qué? ¿Pero por qué estoy dando vueltas? ¡Yo qué sé, tío! ¡Dé vueltas, también! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡A ver si me te suene tú! ¡Oye, que dé vueltas! ¡Hostia, qué pasote, ¿no? ¿Pero por qué doy vueltas? ¿Tú? ¡Yo qué sé, tío! ¡El huevo mágico! ¡Percha! ¡Dime, qué pasa! ¿Pero por qué doy vueltas? ¡Percha! ¿Qué pasa? Tío, que no sé, que devuélvelo con mi personaje Me han dicho que la Minecon esa... Esa... Tú sabes que Minecon se llama, ¿no? Sí... ¿Qué es la Minecon, la de los Ratiski, eso? ¡Que sí, dónde estuve, tío! ¡Ay, ay! Esa... La mierda esa que estuviste... Me han dicho que te han dado una capita, ¿no? De esa de volar... ¿Qué capa de volar? Tío, una capita para tú ponértela... Me la vas... Me la vas... Sí, me la vas una capa exclusiva Por eso, como es exclusiva, me la tienes que dar a mí, ¿no? No... Se la ha lanzado a otra persona ¿Qué pasa? Yo qué sé, pero yo me estoy mareando, tú Veo dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas... ¡Pero muévete, tío! ¡Y vueltas y vueltas! Pero que... ¡Pero que te muevas! ¡Que no me puedo mover! Tú estás viendo esto... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué has hecho, tío? ¿Pero por qué no se ha roto esto? Mira, mira que estoy volando, tú Bueno... La cosa es... ¿Me echas una manita? Pues intentamos matar a mí ¿Sabes qué? Esta trampa ya la he hecho muchas veces yo No, no, no voy a caer ¿Cómo que tú? ¡No, no, no voy a caer ahí! Bueno, Bertita Dame una cuerda, ¿no? ¿Pero por qué se ha roto el suelo? ¿Por qué se ha roto? Porque había arena Y yo, y yo Que yo soy un poco más listo que tú He roto la antorcha Que me imaginaba que iba a caer todo Al romper la antorcha Que sí ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¿Sí? Sí, sí, lo he reto yo Lo he reto yo, ¿no? Porque no voy a caer, tío Mira, a ver Te voy a enseñar Los secretos ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Te enseño los secretos de Tutankamón? El secreto de Tutankamón está aquí No te vas tan rápido No te vas tan rápido No te vas tan rápido No me pido Coño La secreta de... A ver, si me sigo ahí Voy a morir Que no, coño Vente, vamos Vente, ven Pero qué haces, tío Pero qué haces, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Eso no... Pero tío Pero por qué, tío Por intentar matarme, tío Pero tío, pero... Por intentar matarme Pero el que hace que dé vuelta eres tú Entonces ¿Y qué? ¿Qué vueltas? Vueltas en círculo Y no me puedo mover, tío ¿Pero qué vueltas? Tío, que se me... Parado, mirándome Pero que se me queda el personaje muerto Que no puedo moverlo Si estás muerto Tú has querido por tu propia tampa Pero, pero, pero Si yo estaba yendo pa... Andando Y se me ha muerto ¿Para andando dónde? Estabas ahí quieto Parado, mirando pa' arriba Que no me dejaba moverme, tío Pero cómo que no Tío, que no me dejaba moverme Tío, pero por qué le has dado al botón No le tenías que dar al botón tú Pues porque me imagino que me ibas a matar No me fío de ti ya A ver, aquí Aquí no va a caer nada abajo, ¿no? No hay nada abajo, ¿no? No ¿Seguro? Ya no hay nada No hay nada abajo, ¿no? Si le doy ya la palanca antes que tú Si te caes A ver, dale ahí, dale ahí Rompe, no me fío, tío No me fío, no me fío Rompe, tío, rompe Mira, tío Que no me fío nada, tío A ver Dale, rompe, rompe uno Rompe algo, eh Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que has roto mi cartel No me fío nada, tío ¿Y por qué aquí, ahí? Hay un circuito ¿Por qué ese circuito está preparado para eso? Sí Cabrón Muérete 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 ¿Quieres que te enseñe a trolear bien? Venga Necesitas Reston Reston Una palanca Una palanca Un pistón Un pistón Y madera Y madera ¿Vale? ¿Qué tienes? Tengo Una cabeza Dos cabezas Patata cocida Zanahoria Zanahoria Y un pico Tío Que anda, coge, coge el pico Que me va a enseñar A hacer la mejor trampa, tío Del mundo, tío Pico madera Pico madera Pico madera ¿No puedes picarla o qué? No puedo picarla ¿Por qué? No me deja, tío No, ahora A ver si le puedes ya romper Vamos a ver Vamos a ver Una maderita para mi Maderita Pero pilla, pilla De toda la madera ¿A toda, toda? ¿Qué coño? Perchaz Perchaz A ver Ahí te quedas Esa es una trampa Y así se trole la gente ¿A luego? ¿A luego? De puta Madre Madre Esa es la trampa Que me ibas a enseñar Es que te pasa por listo, tío Me has intentado Matar todo el rato Pues cojo yo Y te reviento Y te reviento Así funciona, tío Esto Así funciona Pero si me ibas a enseñar Hace una trampa ¿Por qué mierda me matas? Tío, porque a mí No me matas A mí No puedes matarme Eres el peor Tras del mundo El peor Ya está No hay más ¿Cómo que el peor? Eres el peor Ya está No hay más Pero si has caído En mi trampa mil veces Que no Que eres muy malo, tío Una pregunta Ahora, en serio ¿Conoces a... ¿Cómo se llama este chaval Tío que juega al Minecraft? El... Tío Este que está aquí todos los días En el server ¿Quién, tío? ¿Cómo se llama, tío? ¿Marcelo? ¿Te suena Marcelo? ¿Lo conoces? ¿Qué Marcelo? ¿Lo conoces? ¿Quién es Marcelo? ¿Conoces a Marcelo? No ¿Quién es Marcelo? ¡Pues agáchate y conozelo! Hijo de puta Hijo de puta ¿Te gusta el viento? ¿No? Tereviento ¿No? Tereviento La flauta Tereviento Cuando hay que te den Tereviento Tereviento La flauta Cuando hay que te den Tereviento 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 Tereviento